Perderte, haciendo un bebé de limón, me puse a considerar lo mucho que yo te quiero, ya me pago que de verdad. Con los chinos de tu frente, voy a mandarte a amarrar, si el chuchillo se revierte, a tus brazos voy a dar. Y por eso yo te quiero, y por eso yo te adoro, y te ofrezco mi cariño, y a tus lágrimas, Señor. Ya con esta me despido, pero pronto doy la vuelta, para que me diga Dios, que una mujer busca muerta, que se reválgame Dios, que se paran en la puerta. ¡Gracias!